La mesa de 4 de agosto Para completar la intervención ¿Se aprueba? Sí Vale Punto número 2 Dar cuenta de la resolución de garantía De 22 de julio de 2016 Número 904 A 16 de septiembre de 2016 Número 1163 ¿Alguna intervención? No La corporación queda en tres Se ha cruzado, ¿de acuerdo? Número 3 Declaración, puesto prioritario, técnico municipal de actividades y medioambiente No, para antes Bien, buenas tardes a todos y todas Vamos a abordar de vuelvo el punto número 3 Vamos a abordar el punto número 3 Declaración, puesto prioritario, técnico municipal en actividades y medioambiente Y el punto número 4 Modificación de la plantilla 2016 Para crear la plaza de técnico municipal y actividades y medioambiente ¿Vale? Decir en primer lugar Para todos los presentes y para que nos ayudaremos Que lo que hace hoy el pleno Es solicitar, declarar este puesto como prioritario ¿Vale? Declarar los nuevos plenos como prioritario Y aprobar la modificación de plantilla Pero ambas cosas deben predecirse A la denegación de gobierno para su conocimiento ¿De acuerdo? Ahora voy a explicar el porqué Para que todo el punto número 4 Va a ser un pelín largo Pero yo creo que vale la pena explicarlo Para que todo el que vea el ruego del pleno Que estéis aquí Estéis enterados de la situación ¿Vale? Hasta este momento En el ayuntamiento de Chester No hay ningún técnico especializado Que puede abordar la problemática medioambiental Que tiene el pueblo en un tiempo de sesión Si es necesario el técnico medioambiental Os preguntaréis por qué ahora lo vamos a hacer ¿Vale? La ausencia viene determinada Porque tenemos que hacer frente A la situación que se ha creado En el polígono Castilla Con el tema de los vertidos Desde hace muchísimos años El polígono Castilla Las empresas De todas las empresas Estudios permitidos Según la analítica De 8 de junio de 2016 Y también Haya dos índices De cloruros de hidrógeno total Y sus índices Todos estos partidos Van a parar A una red de saneamiento A una red Interfidrográfica Que forma parte De territorio sensible Porque estamos en la zona De afección de la bifera Con lo cual Hubo cierta requerida Inclusión desde la comunidad De Correio Europea Etcétera La asociación de usuario Del polígono Que es propietaria De la decodadora Desde el inicio De los tiempos Ha sido incapaz De poner fin A estos vertidos Incapaz A pesar de los requerimientos De la confederación Ideográfica De la local Y de las multas Que ellos han impuesto Y de hecho Por eso Porque no cesaban De vertido Nunca consiguieron La autorización de vertido A pesar de que tenían Un expediente Abierto Había un expediente De autorización de vertidos De la asociación Con la confederación Hidrográfica Y nunca obtuvieron De autorización de vertido No sabemos muy bien En el expediente Está teniendo Unas consecuencias Que son las que yo voy a detallar Ahora Y llevan a la creación De la plaza A partir de que El ayuntamiento Dice que se subroba Por cierto De la solicitud No hay Aceptación expresa Por parte de la confederación De esa subrogación El ayuntamiento Solicita subrogarse Pero nosotros En la documentación No hemos encontrado Y está revisada Ninguna aceptación Expresa de la confederación De que esa subrogación Es aceptada Y esto lo digo Porque es importante Para el procedimiento Que este equipo de gobierno Va a emprender Entonces Desde esa fecha Y si me haya Acuerdo mal Ni documento global De referencia Ni hoja de ruta Se han conocido Requerimientos Por parte de la confederación De este ayuntamiento Y en el ayuntamiento Los Airo Respondiendo ¿Vale? En esta situación En 2 de marzo De 2015 El año pasado Sin mediar acuerdo Ni aviso previo La confederación De 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 la confederación Entendiendo Que la subrogación Implica que el ayuntamiento Ya era responsable De los partidos Emite liquidación Del campo de partidos Al año 2014 Por valor De 22.720 euros El ayuntamiento En ese momento El consistorio No está de acuerdo Por este acto administrativo Decide recurrirlo Alegando que No es sujeto Casivo del campo Y por lo tanto No tiene Por qué pagarlo Y se hace Un recurso El recurso Este es estimado Por la confederación Y el ayuntamiento Presenta Una reclamación Ante el tribunal Económico Administrativo regional Que todavía No se ha usado ¿Vale? Estamos hablando De 2014 El 22 de febrero De 2016 La confederación Higrográfica De la confederación Vuelve a permitir Al ayuntamiento Una liquidación Del canon Por verter Esta vez Con un corte De 97.000 euros El ayuntamiento No está conforme Evidentemente No paga Igual que Como el anterior Y lo vuelve A repubrir Estando pendiente De la misma resolución Que estaba el anterior En abril de 2016 Este año La confederación Higrográfica De Fuga Dicta Por fin Una propuesta De autorización De la autorización Del artigo Para el ayuntamiento Con una serie De requiemientos Y condicionantes Que nosotros Vemos Que no podemos Asumir Ni técnica Ni jurídica Ni administrativa Ni económicamente Por parte De la autorización O sea Las condiciones Son de tal magnitud Que vamos Es imposible Que este ayuntamiento Pueda completar Ese expediente Sin poner En centro peligro Los presupuestos Municipales Y además La propia responsabilidad Fugía Del propio ayuntamiento Porque no seríamos No seríamos Si podríamos ser capaces Nunca De controlar El costo De una nueva depuradora Es asumible Evidentemente Para el ayuntamiento La depuradora Que tiene En este polígono Es biológica Y no puede depurar Los metales pesados Que entran Ni muchas de las otras cosas Y la bendición De los vertidos El índice de reducción Que propone La confederación Internacional del Jugar En el plazo Que ya establece Es prácticamente inviable Entonces Es cuando decidimos Que lo iríais aquí En otro pleno Por además De una realidad Todos Decidimos Pedir la suspensión De ese expediente Y de ese procedimiento La confederación Estudura Informa Al ayuntamiento De que Si resistimos En ese expediente Tenemos Si resistimos En el procedimiento Y se continúa Haciendo igual Nos da un plazo De 10 días Para decir algo Y dice que En el caso De que se continúe Haciendo Las multas Pueden llegar A un millón de euros A un millón de euros Nosotros La verdad Es que nos preocupamos Muchísimo Muchísimo Y solicitamos Una prórroga Una prórroga Porque 10 días Es imposible Que tenemos Una decisión De esta magritud Entonces Nos da un prórroga Hasta el 16 de septiembre Sin que esa prórroga Se termine El 7 de julio El equipo de gobierno José Vicente Y yo misma Nos vamos a hablar No yo no José Vicente Y al alcalde Se van a hablar Con la EPSAD Para ver Si la EPSAD Si continuase El procedimiento Recepcionaría A esa depuradora La EPSAD Dice que bajo ningún concepto Que no van a recepcionar Bajo ningún concepto Esta depuradora El 23 de agosto Así los tres Nos vamos a hablar Con la jefa Del servicio de calidad De águas De la conferencia De la Universidad De Jucar Le contamos Lo que está ocurriendo Por si no está entregada Que se supone que sí Le decimos Que tampoco tiempo No podemos Dar una respuesta Y que nos amplíe el plazo Y nos conceda Una entrevista Con el comisario De águas Entrevista que solicitamos El 8 de septiembre Y de la que aún No hemos obtenido Ningún tipo de respuestas El 7 de septiembre De la conferencia De la conferencia Avisándonos Del incumplimiento De los valores De vertido Y requiriendo La aburción De medidas Para él Volvemos a tener Entrevista Con el comisario De águas Etcétera Bien En esta situación Que hemos hecho Desde el equipo De lo que en cuanto En primer lugar Hemos contratado Los gabinetes Uno multidisciplinar Técnico-jurídico Que está prestando Servicios desde mayo Y otro Únicamente jurídico Que presta servicios Desde agosto Para el estudio Completo Del expediente Desde su origen Tener en cuenta Tener en cuenta Que el polígono Industria-Pastilla Data Del año 72 Recuperar el expediente Desde el inicio Que parece que es Importantísimo Para hacer un seguimiento Y ver si podemos paralizar Y desistir del procedimiento O no O sea Van estudiar todo el expediente Están estudiándolo Desde el origen Y están estudiando también Como defender al ayuntamiento En el caso De que haya Alguna repercusión De introdepeda Con los vertidos Por lo tanto Esto puede tener Unas repercusiones legales Impresionantes Hemos hecho eso En segundo lugar En este momento Ya están revisando La ordenanza de vertidos Vigente Para que Porque esto nos lo dijeron En la confederación Que no van a preparar De Cuba En el día que estuvimos Que tiene que La ordenanza que tenemos Nosotros Regula solamente Vertidos de carácter Doméstico Pero no industrial Y que esa ordenanza Tiene que adecuarse Para regular Vertidos domésticos Y vertidos industriales Porque si no Malamente Podremos hacer Podemos utilizar Permisos de vertidos Bueno A todo esto Tenemos que tener en cuenta Que cuando El anterior ayuntamiento Presidido por David Omeren Cuando ellos deciden Subrogarse del expediente A continuación Empiezan a Refeccionar Colectores Perdón A continuación Empiezan a Refeccionarse Toda la ley de Colectores Lo cual también Tiene unas consecuencias Políticas Pero además Empiezan a dar A autorizaciones De vertido A las empresas Serán 22 Calculizaciones De vertido Para el permiso de vertido Quedan por tramitar Todos los demás De 57 Pero ellos Dán 22 Permisos de vertido En base A una ordenanza Que es doméstica Lo industrial Entonces Ahora A la ordenanza A la ordenanza Además Bueno, eso ya lo estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo también? En breve Hoy mismo Se va a probar Se va a probar Imagino un sitio Que tenemos mayoría Con punto de calidad De la alcalde Una transferencia de crédito Para una modificación de crédito Para un plan de control de vertidos Con lo cual Estaremos siempre vertiendo malo Y esto Se tendría que haber hecho antes Ya no por Todo lo que ahora Os voy a decir Sino porque Lógicamente Ver ter mal Perjudicada A la sociedad en general Es un vector Ecológico ¿Vale? Entonces Hace falta Un plan de control de vertidos Nosotros Nos vamos a poner en marcha Claro El problema que tenemos Es que hay que investigar A todas las empresas En la columna Ver las arquezas Que tienen Entrar dentro de ellas Hacer una investigación A punto Ver cómo vierten En fin Y veremos Si aún así Logramos controlar Los vertidos en el fin Iremos informando Sucesivamente Pero lo que intentaremos Es controlar Los vertidos en el origen Ya que no tenemos capacidad De modificar Una demuladora Que no podemos controlar Eso hoy Se va a probar La modificación Para contratar El del de vertidos Y claro El plan de vertidos Implica No solamente Las inspecciones Que esto le hace Un equipo Que tenga capacidad De análisis De todo rollo Análisis químicos Y tal tal Sino que tienes que tener Una persona Que una vez Que ha encontrado Ha visto Requise todos los expedientes Haga todo el trámite Necesario Para derivar Las multas necesarias A los empresarios Necesarios Que tenga la capacidad De paralizar O sea Hace falta Un técnico En el ayuntamiento Capaz de realizar Toda esa tarea Puesto que no hay ninguno Y uno de los problemas Que supongo que El cliente tuvo Lo digo Porque yo siempre Volte en contra De eso Y estoy totalmente En contra De lo que hizo El anterior Pero vamos Si hay algo Que puede echarse En su descarta Es que no hay un solo técnico Capaz de dar Información En este sentido Y esto requiere De una capacitación técnica Considerada Considerada Entonces Vemos Que esto es Impresionante Que hay que hacerlo ya Que necesitamos un técnico ya En el ayuntamiento Para el tema De la bonanza Para el tema Para el tema De las sanciones Que se pudieran derivar Etc Como esto Suporre Evidentemente Un gasto para el ayuntamiento Que desde luego Se va a ver compensado Porque el sueldo Del posible ingeniero Medioambiental o industrial Que contratemos Va a ser mucho menor Que el cambio Que nos cobraría La progeración Pero muchísimo menor Incluyendo a él Y a la Y a la Y a la Y a la De vertidos Estaríamos en la mitad O menos De lo que nos va a implicar Papar el cambio ¿Entendéis? Entonces estamos ahí Pero vamos No obstante Además Esta persona Que queríamos contratar No solo sería Que hago en esta parte Sino Que hay las actividades Si quieres Cubre tal Que se hizo más Sí Yo 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 Bueno En el ayuntamiento Ahora mismo No hay No hay un técnico Funcionario Que controle Las licencias ambientales Las licencias Las licencias De actividad ¿Vale? Ahora mismo Hay una empresa externa Que está contratada Al efecto Pero creemos Que podemos aprovechar Y hacer un subhíbrido De una persona Que sepa llevar A nuestra capacidad De ambiente Y los temas De las licencias ambientales Esto ¿Por qué? Que tenemos que Tercar Además De lo que he dicho Me antes Que tiene mucha urgencia También somos un municipio Que tiene un poder Industrial importante Tiene uno Que está Con Arbil Y que está Más aprobado Y además Otro poder industrial Que surgirá Al lado del circuito Entonces ya Solamente por ese motivo Ya vale la pena Pero es que además En el cheste Hay muchos Se abren muchos comercios Se cierran Por ejemplo Monterías Vale o cual sea Entonces tiene que haber Alguien Que además de Hacer El informe Técnico Correspondiente Que analiza Si se cumplen Las requerimientos legales Tiene que haber Que lo propogamos Un seguimiento Y se sigue Cumpliendo Esa La suerte de alfas Existente La declaración Existente Lo hemos visto En el contrario Luego también Hay Tenemos determinados Contratos De requerimientos Por ejemplo Para rayos O ese tipo De cuestiones Céricas O por ejemplo Tenemos un contrato Los transformadores Eléctricos Efectivamente Hay muchas Cuestiones técnicas Que debe Revisar Una persona Especialista Y carecemos De ella Entonces creemos Que es una carencia De tratamiento Importante Y que La cubrimos No sabemos Onde perfil Exacto Pero en general Un ingeniero ambiental Un ingeniero Más Transversal O un ingeniero Industrial Que tenga Especial En el sol Eso ya lo veremos En el caso Neitamos un técnico Municipal Especialista En esas materias Y luego Yo creo Que también Es interesante Que tengamos Una persona Que da conocimiento Especialmente Porque por primera vez En este ayuntamiento Se podrá desarrollar Políticamente Y creo que Es una aportación Que va a hacer Este tipo de movilidad Con ese sentido Así que Muy contentos Nada Simplemente decir Que Como es Obligatorio La plaza Y todo esto Ha pasado Con la mesa De negociación Sindical Que ha aprobado Prohibir La creación De la plaza Y digo esto Porque Para que no haya Ninguna barrio Comparativo Sabemos Que este ayuntamiento De falta crear Plazas En muchos O los ámbitos Del ayuntamiento Pero que También tenemos La limitación De que Se nos impide Crear Plazas Esta Es una necesidad Muy concreta Porque así como Por poner un ejemplo En otros ámbitos Lo cubrimos Esas necesidades Desde otros Con otras cosas Con la bolsa De negociación Con otras necesidades De la brigada Con la bolsa De negociación Con otros En este caso Es que no hay nadie Que pueda hacer este trabajo Entonces Ellos lo entendieron En la negociación La han aprobado Y ahora viene el pleno Pues las dos cosas El declarar la plaza Como prioritaria Y ampliar la página Para poder contratar A la persona Pues cuando se cierre Nos presupuestran No hay nadie Bueno Pues esto Vale Vale Muchas gracias Bueno Pues el grupo popular Votará a favor De la propuesta De la creación De la La organización Del posto periodical Y del texto municipal Del periodo viviente Y la organización De la plantilla Como bien Has explicado Parián Que el tema De los retinos En el polio Es un tema Complicado Muy complejo Y que Bueno Pues se viene Arrastrando prácticamente Desde el inicio del polio Puesto que Así como ahora Cualquier zona De organización Del cliente En el momento Se termina Se resolviona Por parte del ayuntamiento Y es el ayuntamiento Que empieza A prestar Los servicios Necesarios Como cualquier otra Zona de un pueblo Pues este polígono Por las circunstancias Que fuera en su momento No fue así Como se Desarrolló Y Pues hay partes Y una de ellas Es la depuradora Con la importancia Que tiene Que se han estado Gestionando Durante toda A la vida Del polígono Por la asociación De propietarios Del polígono industrial Bueno pues si que Ha sido un polígono De grado 5 Porque eso hay que decirlo Aquí en Chantes Se hizo un polígono De mayor grado De contaminación Posible En el momento Que no sé En que años Se hizo el polígono industrial Pero La mayor Del grado máximo De contaminación A gente industrial Del grado más alto De contaminación Que nos ha portugado Y muchas de ellas Por eso Hemos estado aquí Porque Bueno pues No todos Los industriles Toleran Ese tipo de actividades Pues es verdad Que Por el tipo De actividades Que hay Por el mal funcionamiento O la gestión Que se ha llevado A la depuradora Por estar En el Por desembocar En un río En una rampa Que tiene una círcula A la enfera Pues todo hace que Evidentemente Sea mucho más importante María Giles Explicando Las plantas Que iniciamos La legislatura pasada Que ahora Estos son la distancia Y Con las consecuencias Que han tenido Pues pueden parecer Incomprensibles Pero tengo que decirlo No intento justificar nada Tengo que decirlo Que es verdad Con los medios Que teníamos En aquel momento Y con las consecuencias Que se mantuvieron Tanto con la Concederación De Rogarcia De la Jugar Como con la EPSAR Bueno pues Se pensó que era La mejor manera De desbloquear La situación Pues porque ya La confederación Recuerdo que Lo dijeron Eso Estaba atascado Y como no se Estaba atascada El expediente Se archivaba Y la La depuradora De Chester Se quedaba Sin Sin Ni licencia En aquel momento Era de una persona No sé Que continuará Estar en marta mañana Creo que Cada 15 días Íbamos a visitarla También habló Que se aprobó Con una Ordenanza Doméstica La ordenanza Durante la Legislatura La Legislatura Anteriores La notificamos En varias ocasiones Siguiendo Las directrices Que nos dieron Principalmente En la confederación Y en la EPSAR Si no era adecuada A la que Tenía que ver Es porque No nos lo dijeron Que en este momento Porque las notificaciones Que se hicieron Fueron Siguiendo Las directrices Tanto de unos Como de otros Y en verdad Que la EPSAR De aquí en el momento Sin ser una cosa Que le pareciera Estupenda Pero Si que nos dijo Que Que asumiría La gestión De la detalla De trabajo Porque evidentemente Asumir la gestión Por el propio Ayuntamiento Que es Ese era lo que En un momento Pensábamos Pero bueno Por todo esto Nosotros estamos A favor De seguro De hecho Ya intentamos Buscar algún tipo De asistencia técnica No fue compleja En la comisera No fue compleja Porque es un área Muy específica Que tiene que ser Tener unos conocimientos Elevados De gestión De aguas Temas químicos Temas de funcionamiento De curadoras Temas de funcionamiento De instalaciones Industriales Porque va a ver Desde donde La empresa Vierte Hasta la propia Curadora O hasta más allá De la curadora Nos puede Complicar encontrar Técnicos Que cumplieran Más o menos Los requisitos Y nos dieran Un poco La seguridad De que el trabajo Iba a desarrollar Iba a ser Fructífero Por eso Si que Hoy como Viene aquí La declaración Y la modificación De la plantilla Y luego todo el resto De trámites Que se hagan En relación a esta plaza Yo creo que ya sé Que no pasará En el pleno La aprobación De bases La selección Del personal Entonces Con eso Si que Bueno Os pediría Que si Os tenéis Tener en cuenta Para poder aportar Con ninguna otra Con ninguna otra Dirección Y Que se hagan Más Estos son posibles Porque No podemos encontrar Que el proceso De selección De como resultado Contratar a una persona Que luego No sea 100% útil Para las tareas Que se quieren Aunque las tareas Que se han Concedido en 20 Y aquí Muy bien lo que es Detallado En el aumento De las funciones Que va a poner La plaza Son muchísimas Pero es verdad Que ahora Porque no es ahora En principio El interés Es concretamente Todo el tema Que se está Aumentando aquí Entonces No sé si Vamos a votar Los dos puntos A la vez O si a Nosotras Votaremos A favor Bueno ¿Alguna intervención más? Bueno Entonces Punto Punto 3 Que es la declaración De puesto Probitario Técnico Municipal De actividades Y de ambiente Otros a favor Punto número 4 Modificación De plantilla Modificación De plantilla 2016 Creación De la plaza Técnico Municipal De actividades Y de ambiente Otros a favor Solo Voy a decir Que no Lo he dicho Tampos juntos Pasaron Para la comisión Informativa De la ciencia Y Especial de cuentas Del día 26 de septiembre 2013 Perdón Sí, sí, sí Perdón 26 de septiembre 2016 Vale Yo No No Para que No 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 Se estudió Por la comisión De Hacienda El pasado día 26 de septiembre 2016 Asunto Pero 3 Se lo explicó El señor Alcalde Se informó Favolamente Con el Partido Socialista Que la unidad Y el Partido Popular Que la unidad Y el Partido Popular Vale Lo explico en los pedidos Lo que voy a hacer Escribiros Pero si queréis iniciar algo No 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 Bueno Se trae a pleno Para la Secretaría Que va a hacer una modificación De pedidos Que traspasan fondos En concreto 80.000 80.000 euros De Pofoto Yoro 2 Vale Porque es un proyecto Que está haciendo La acción De 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 Pero Es un proyecto Que No No Se va a acabar Este año Hemos hablado Con ellos Y Bueno Espero que por el año pasado Se os recordáis Que Al final de año No se había realizado la obra Nosotros Pogimos ese dinero Le dedicamos otras cosas Y nos comprometimos con ellos Que al año siguiente Le vamos a volver a encontrar Esta cantidad En el presupuesto Eso es lo que Eso es lo que hemos hecho Entonces Os voy a explicar Que os explica De donde viene el dinero Y Os voy a decir A donde Lo vamos a destinar Este dinero Tiene que ir De claro A inversiones No a astropapel Vale Entonces van a ser La iluminación Del campo de la viña Un plan de empleo Un plan de matidos Que están haciendo las variantes Bacheando de cremes Y bacheando de caminos Rurales Vale El campo de fútbol La iluminación del campo de fútbol Son 32 minutos Entonces ¿Por qué hemos decidido Esta inversión? El cheste El cheste Há recibido un par de procedimientos Por parte de la federación Estos que señalan Que la luz del campo de la viña Es insuficiente Y entonces Podrían sacarles De la liga Entonces Como el campo es municipal Para sacar el mismo Encontenamiento Del resto de la liga Después de dos procedimientos Tenemos que Avisuar Esa inauguración Ya tenemos Un proyecto Y luego Lo vamos a financiar Con esta medicación De cremos Es un primer lugar Luego El plan de empleo Que creo que José Vicente Puede explicarlo Después con más profundidad Son 18.000 euros Luego Si quieres pago a carga Lo puedes hacer ¿Vale? Luego hay un El plan de matidos Es necesaria la línea De lo que ha explicado En los puntos anteriores María Ángeles Que es Bueno Las cosas del polígono Castilla Vierte inadeguadamente Y nos aseguramos Que se haga De la manera correcta Es un tema Que nos han hecho avances Nos últimos 40 años En el 73 O por ahí Y creo que Vamos a poner los elementos De una buena depuración Y de una política Medialemental Digna de tal En Chester ¿Vale? ¿Qué más inversiones En el sistema de parque? Luego Entre bacheado De calles Y caminos rurales Van a ser 12.000 euros ¿Vale? Entre unas horas y otras Ese dinero No es el único Que vamos a dedicar A bacheados Lo vamos a incorporar En el convenio Que tenemos Con Pabasal Pabasal Por el número hecho De estar aquí La cartera De dar al ayuntamiento Con una cantidad De metros cuadrados Entonces Entre el dinero Que nos dan ellos O sea El asfalto Que ellos nos dan Y esto que incorporamos Para que son determinadas calles Pero las anunciaremos Calles ideales Las anunciaremos En noviembre Cuando efectivamente Se haya incorporado Este dinero Al presupuesto Hasta ese momento No puede gastar Entonces Eso lo ha faltado Y estas expresiones Vendrán En el último mes Esto es lo que trae Terminado Que intentase Dar a la fundación De Cheste Un cambio Un sistema De colocación O de desarrollo Económico En este todo El plan de empleo Va a ir más o menos Destinado En el objetivo A colectivos De grupos de edad Jóvenes Colectivos Problemas De exclusión social Mayores Mujeres Caminadas Monomarentales Porque normalmente Los hijos Solen estar con las madres Y entonces Creo que es una apreciación Un poco Distinta Que se va a basar El plan de empleo Y de que manera El plan de empleo Va a ir basado Primero Va a hacer una elaboración De datos de población De proporcional De aquellos que tenemos En Cheste A partir de 16 años Que la aportación Va a descontemplar Con población activa Vamos a hacer Un análisis De una estructura Empresarial Como Que tipo de institución Tenemos de empresa En el parque Que tipo de trabajadores Y el futuro Sector económico Esos trabajadores Afiliados Y otras actividades Tán Voy a mostrar bastante La demanda De paro Y empleo Que se registra En nuestro entorno Que tipo de contratación Es la que se trabaja O es más necesaria Que en ese estudio Se elaborará Visto A través de encuestas Que más necesita Cheste Y Que tipo de ocupaciones Son las más demandadas Por los personajes Que están desempleados Habrá que hacerse estudio En esas encuestas Y la perspectiva Y la perspectiva De efectivo Que ello va a derivar En base a eso Y también En la formación Que va a ser necesaria Arreglo al estudio Que determine Las necesidades Tanto empresariales Como los objetivos desempleados O la población A lo de una Eso va a ser Más o menos Resumido Aunque Se va a desarrollar En ese punto de empleo Que espero Que para alguien Seguir adelante Este ya terminado Elaborado Y sea en un futuro Fíjero Para un momento determinado Sino que Tenga evaluaciones periódicas De un seguimiento De que Se van dando Resultados pertinentes De mejora A la ciudadanía Partido Popular Vale Pues el Partido Popular En este punto No está De acuerdo Con La eliminación Por segunda vez De la cantidad Presupostaria Dotada A El conforto Y vuelo No tanto Porque la cantidad Económica Dentro del total De la obra Sabemos que Es una cantidad Relevante Es verdad Que En el último presupuesto Que el labor De Partido Popular Es la cantidad Que pudo poner Y que Y que Luego ya A final de año Ya la Destinasteis Que El gobierno Concompetiéndose A volver a morrer Y ahora A volver a quitar Digo que No tanto Por la cantidad Sino porque Nos preocupa Que Después de Casi dos años Dotando El Ayuntamiento De dinero En El conforto Y uno Todavía Siga La obra Sin realizarse Y Esto Pues habrá Que piense Porque Es uno de los regantes Pero es que Estoy convencido Que el Ayuntamiento Tiene mucho Que hacer Hay que decir ahí Y por eso Que en los últimos plenos En cada pleno Lo aportamos Simplemente Pero el doctor Alcalde Cómo van las gestiones Para esas cartas Nuevas Que me lo trataban Desde algunos sectores De la comunidad Y la articular Reciben como Que el Ayuntamiento Es pasivo En este asunto Cuando es uno De los más importantes Que se tendría Que tener Enzima de la mesa Entonces No estamos de acuerdo Aunque Se podrá volver a poner La ley que viene Incluso Estaba en una partida De inversiones Si Pues si no Se hubiera quitado Que a la ley que viene Pasarían estos 80 Como pasa con el resto De un servicio Bueno Se podrían poner Se podrían poner O A lo mejor Podéis comprometeros ahora Que en lugar de poner El año 80 Con el 160 De esa forma Hay un mayor apoyo Y no se pierde De alguna forma Los agricultores No pierden Esta parte Del presupuesto Que habían conseguido En el momento De la elaboración Y que estoy seguro Que os lo agradecerían Ese de un público Privado Entonces Sin meterlos más En los usos Que se van a dar A ese dinero Hay algunas cosas Que podemos estar más de acuerdo Hay otras cosas No podemos estar de acuerdo Sin duda A mí cuando me dijeron Que se iba a hacer Un plan de empleo Con 18.000 euros Pues me pareció bien No nos vi una cantidad De económica muy fuerte Ni grande Pero me pareció bien Pero es que luego Para lo meteré Que los 18.000 euros Eran para el estudio Para ver Que plan de empleo Se ponía en marcha Pues entonces Ya me pareció Un poco Peor Porque si nos vamos a gastar 18.000 euros Y que nos digan Que en Cheste Tenemos tanta población De 60.000 A 65.000 De menor de 65.000 Que las empresas En el polígono Dependen técnicos Y que hay que estudiar EGP Pues no sé A lo mejor El plan de empleo No es la solución Estupenda Porque con 18.000 euros No pueden dar soluciones Espero que la solución No sea muy cara Porque también nos voy a decir Para solucionar el problema De menor de 65.000 Si hay 1.000.000 euros Y entonces Pues nos quedamos Igual que estamos Pero vamos Que yo los 18.000 euros En este estudio Lo vi elevados Y así lo manifesterá Bien la comisión Pero bueno No lo decimos En realidad Tenemos el contra Principalmente Porque nos tenemos A acuerdo Con producir El importe De la obra De el cojo de toyuelo Si a la línea Que viene Pone el doble Nosotros podemos Estar de acuerdo Con esta modificación ¿Qué nos ha pedido algo? Sí Perdona 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 Me he contado Si He dicho que vamos a votar En contra Y no lo vamos a obtener No lo vamos a obtener Perdona ¿Cuál efecto es? Esa fecha A mí me sorprende David Que digas Que es un gran empleo Prioritario Y que me agradece Y que me agradece No es que es No es que No es que No es que Has dado un interés De que me agradece A las otras cosas Entonces Y que venga Decido Cómo se tiene que hacer Lo triste es que Nosotros A los 8 años Que han visto a vosotros A mí soñaba Trabajar con el empleo Realmente Porque Y te explico ¿Qué ha cambiado En ese año Que está este tipo de gobierno? Nos encontramos Una bolsa de emergencia social Con 40 personas A dos horas De calidad absoluta Y conseguimos Ya que no es necesario Hacer un estudio De un empleo De viabilidad De aquello que Que tenemos en Cheste Nos encontramos Que la variamos Y tenemos Una bolsa de emergencia social Intergente La gran mayoría Que pueden ya estar En inclusión social Gracias a la política De empleo Que ha de tener Un partido Un plan De 70 Es un Nos encontramos Como bien sabéis Y aquí Aprobamos Entre los pasados A subrogarnos Unos contratos Que por sentencia Irregulares Están en este ayuntamiento Y que las civilistas De dependencia En febrero Se guardaron un cajón Y no lo tramitaste Y se acabó Y nos encontramos Que tuvimos que regularizar 18 puestos De empleo Irregulares Que en vuestro periodo Los montasteis Que hemos hecho más Si necesidades De ese programa Para que no ese programa Confiaremos Que hemos determinado Con emergencia Y necesidades Correntes Del trabajo Que se necesita Para el mantenimiento De un servicio De un equipo Cinco personas En brigada Y un ayudante Para el electricista Se ha regularizado Los trabajadores Determinados Vamos a intentar Regularizar La plantilla De este ayuntamiento Que vosotros Generasteis Unos niveles de disimplandas Alarquistas Y vamos a ir Uno a uno Viendo Su problemática Que más Y bueno Y si de momento Ya como están Los servicios De la época Y los monitores Deportivos La realidad Tan larga Que habéis estado Manteniendo Durante años Pues eso También vamos a intentar Solucionar Pero para todo eso Necesariamente Y visto Que con el desarrollo De los polígones Industriales Que vienen Considerando Que el sistema Productivo De este pueblo Para que no vuelva a ocurrir Aquello En esta crisis Que estamos haciendo Sistémica Que es la tercera A nivel mundial Dos últimos siglos No vuelva a ocurrir Tendremos que empezar A ver Si podemos cambiar En el sistema productivo Y dedicando más A un valor Para que nos Haga una crisis De este tipo Porque por desgracia El sistema capitalista Que tiene Esas fluctuaciones Que no nos pille Que lleguen Unas bolsas De personas Que queden Incluso De los cursos De ser y también hay algunas acciones de capacitación, pero eso está por determinar, entonces tenemos que dejarlo evidentemente abierto como para que nos dé para unas cosas y para las otras. Luego, respecto al tema de Toyuelo, yo la verdad es que estoy de un coherente a las afirmaciones que estoy haciendo aquí, porque el año pasado estuviste de acuerdo con nuestro entrenamiento, es decir, no nos podemos gastar el primero este año, lo pasamos a año y a día. Y ahora te garantizo que vamos a hacer lo mismo, mantenemos el compromiso del municipio de gobierno de gastar, invertir en los regantes la misma cantidad que vosotros comoditistes. Yo creo que fueron aproximadamente, la cantidad que vos comoditistes eran con 150.000 euros y no la vais a hacer en un solo año, en un solo presupuesto, que es hacer, imagino, que en dos. Y yo creo que es lo que vamos a hacer nosotros. Respecto al estado de tramitación de Toyuelo, los regantes ya cuentan con todos los permisos, la instalación y la ocupación de montes, ¿vale? Y, como ya te dije en el anterior pleno, ha salido profuncada una subvención por parte de la Consejería de Cultura, que es muchísimo más cuantiosa que se pueda aportar el botánico de Cheste, y ellos mismos nos han solicitado que dejemos en stand-by, que dejemos parada en el tema de darles nosotros el dinero, porque no se pueden recibir dos subvenciones para el mismo objeto. Eso está prohibido por la ley de solución, entonces, de hecho, nos haremos y que veamos a ver si consiguen esta solución de Consejería que ya repito que es muchísimo más alta. José, si por casualidad esa subvención no la diera, ya había que financiar un ayuntamiento, pues, por lo que ya, que si esa subvención no la diera, al final, ya había que financiar parte de la ingresión, de pequeña parte, y tenéis un compromiso, te comprometéis, para decir, oye, pues, estén poco 80, pero al año, pues, vais a Pastilla, pero supuestamente, si no se pudiera, con la inversión, supuestamente, será mucho mayor, que ojalá fuera Pastilla, pero no. No sé si lo estoy entendiendo, ¿qué es decir? Claro, o sea, que yo entiendo que los 80.000 años de inversión, o sea, porque los 80.000 euros de inversión, este año, pues, se van a gastar, o sea, es bien otra cosa, para que lo gastéis. Eso es más que decir. Y lo podemos a la depender. Pero, puesto, pero subido, subido. Nosotros lo que nos comprometemos es mantener la misma cantidad que consisten vosotros en el presupuesto y gastar lo mismo con otros conceptistas en un convenio que te enseñaré en día que vencas. Creo que vamos a suceder también y sí que pondremos la mitad de un año en mitad de otro aproximadamente. Por ahí hay que preguntarnos, ya que no se gasta y supuestamente... Y si no se gasta, pues intentaremos darle otra presentación que hay que buscar. Pero de esa partida aumentándola, año tras año que se va a cambiar, pues ahora los metió un poco. O si acaso ya la inversión no se la hiciera. Bueno, yo creo que ahora lo razonable sería esperar a ver si la consellería le está a dar ese dinero, que va a ser muchísimo más. ¿Tú te comprometes a aumentar? Yo te comprometo a gastar lo mismo que se comprimió el Partido Popular. Yo en la disposición tenemos que hablar con nosotros. No sé si ponemos, si vamos a gastar 150.000, que yo te diga ahora sí que va a poner en un año 80.000 y en el siguiente año el resto. O avanzar un poco más y el segundo año de este compromiso les acaba de dar los 20.000 restantes. Bueno, no sé. ¿No os vamos a ver que la resolución del concepto de destacar el verdadero del proyecto de oro se ha tenido a tener un problema de dinero? No, 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 no. No sé si es un problema de la prohibición del concepto de Dunferno, pero vamos a ver qué ocurre. Porque maldó que no es mucha culpa de esto. Porque hay ahí que quieres desbloquear ese trámite. No, no, ese trámites, los trámites ya están. Ellosrzy, aunque les.'s uptaremos a ver si les damos en el momento, pero tienen todo la atención de la ocupación de Montes, tienen todo por los quinto, todo. Ojalá, entiendo que la obra podría empezar ya. Que les falta la ocupación de Montes y saber si les va a probar esta opción o no. es una cuestión que es una obra que realizan ellos entonces ellos decidirán cuándo es el mejor problema desde luego nosotros estamos acompañando a toda la reunión y a la consellería que ponemos llamando y todo lo que podemos ahora que se quiere utilizarlo como demanda no es una cuestión lo que hacemos es que como ellos nos han pedido que no la gastemos en este momento con los que han estado en la presunción y se ve lo que viene de ellos y si ha dado algo más, ya nos lo dirán pero nosotros estamos abiertos a ayudar a toda la gente que lo necesita Estupendo Públicamente voy a concluir que por donde está el señor Monsejano es un provis lo que he dicho sobre el plan de empleo que lo diría en la comisión no creo que te haya sentado peor o mejor porque lo que ha sacado toda la artillería que tenía preparada que no voy a entrar aquí porque las ventanas no son ciertas o hay que matizar o no voy a entrar de vaciar en esos prodigios ya lo dije que me parecía que me parecieron que era 18 mil euros para hacer ese estudio que era mucha ganta de ello ojalá pero son 18 mil euros sobre todo el plan de empleo no sé si son cierta pero la artillería no sacó ni una cuarta parte de lo que podía sacar porque hay para más pero solamente te voy a dar datos de cuando llegamos nosotros que haya hora de desempleo de Chisto y más datos a febrero de 2016 que son los objetivos que se han publicado se los puede decir pero no me... no, me voy a pedir a un partido tranquilo que vais a poder tranquilos que no me parece que es como una elección no por Rajoy por el... de Olegario y de Buena Paridad y la elección y miren... por eso te lo voy a decir gracias al gobierno y funciones que tenemos en este país y a la gran familia ¿no? es que si no tenemos si nosotros no tenemos nada que nos ha mejorado y Rajoy la tiene en todo lo que ocurre por el que os reconoce algo que tenemos nosotros algo que tenemos nosotros por lo menos aquí te voy a dar un lado te voy a dar un lado llegamos con 750 metros en el caso de Chester y tenemos 100 metros te voy a dar un 100 metros en una agencia significa que te voy a dar un 7.55% solo te doy ese dato si quieres luego te doy toda la hoja no hay ningún problema pero pasa algo tendremos que ver aquí en este tipo de gobierno porque si vosotros solamente sois una cosa pero de lo bueno y de aquello pacismo no tenéis ni las responsabilidades vale ya vale ya ¿no está bien? ¿has tratado? ¿tú crees que? por ejemplo la de la legisladora y los vertidos tóxicos en las empresas en los ocho años ahora les han estado constituyendo algo de reforzado ya tendrás ah no yo he sido confinado en este dictamen en todo desde ahora ¿eh? y han pasado ya pasamos con el Antigui y no la depuradora y yo no la voy a borrar no, no, no no, no si, si saque bien los números y voy a compro el petro que no estaba pero que si no vamos a sacar pues sí es cierto es un alentario deputado claro es un alentario se da algo de cabeza es un alentario se da nada es un alentario esto ya se va No, pero había una cosa, que en la época no había tenido periodistas ambientales, pero tampoco nos sorprendamos el expediente de Atlanta y yo, que era la de Atlanta. Sí, en la época, 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 en la época. Tú, en la época, en las informes de medios, no sé por qué te he hecho. No, 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 no. Tenemos más allá de la página. ¿Otos, a favor? ¿Otos en contra? No. ¿Abstenciones? Seis, claro. Pasamos al punto siguiente. Dicimos dos seis. Expediente de bonificación de créditos, número siete, barra, dos, diez, dieciséis. Pasó por la comisión de Hacienda, que acabó de quitar anteriormente. De, veinti seis, sete, paella, dos, diez, dieciséis. Estén o que es? Digo, pasó por la comisión de Hacienda de 27 de febrero de 26. Es titulada a cambio de la comunicación propuesta y las elecciones aterritas se incorporaron favorablemente por el Partido Socialista y que no es el presidente o por el Partido Popular y que ha alterado. Bueno, el ayuntamiento de Cheste, como el restante de 8.000 municipios que hay en España, recibe cada año el Gobierno una participación en la recaudación de los títulos del Estado. Entonces, esa participación se hace en base al número de leitantes. Entonces, cada año se impida a favor del ayuntamiento o el fondo del ayuntamiento. Entonces, este año, lo tenemos bien, nos dan 92 títulos. Entonces, tenemos que incorporarlos al presupuesto. Tenemos que hacer un trámite de modificación de gasto. Este gasto, sobre la intelectual, lo tenemos que dedicar al gasto corriente y lo vamos a hacer a las siguientes cosas. A ver, vamos a gastar 10.000 euros en pesas sencillas, puede parecer poco comprensible, porque parece algún gasto más suntuario o Brasil, pero el ayuntamiento no tiene bastantes y en Cheste hay muchísimos actos, tanto culturales, como de fiestivos, como de cualquier otro tipo, que se realizan y cada vez tenemos que aplicarlas. Entonces, al final, es el más caro que nos aporta. Entonces, hemos decidido hacer una pequeña inversión para todo lo que cuesta, si pudiéramos comprar todas las que necesitaban su realidad y así das cobertura a este gasto recorrente y poder ahorrar mirándolo a menos plazo. Luego, también, hay que decir que hay algunas entidades y en esas que nos han ayudado a aportar algunas gratuitamente. Eso os podría detallar más, Carmen, si os interesa. Luego, otra inversión que vamos a hacer es la iluminación de la calle Campillo. Estos son 29 metros. Recientemente, licitamos la obra de la calle Campillo y entonces la iluminación estaba en la parte de las pejoras. Es decir, si alguna empresa pretendía tener más puntos, ofrecía la iluminación y las fábolas de la calle Campillo. Ninguna, ninguna de las cosas lo ofrecían. Entonces, se ha quedado como fuera del proyecto. Entonces, como hemos tenido la oportunidad de incorporar este dinero, así, como vamos a cerrar ahora con la obra, ya ha empezado. Cuando la dejanos terminar, aparte del firme, las farolas, el firme, las aceras, pues también vamos a dejar puestas en las cartas. Luego, también vamos a dedicarla a varias cuestiones de gasto ambiente, que ahora que nos vamos a hacer el año, pues ya las partidas, la duración es la mejor carta. Entonces, en el tema de jardinería, durante el 2016, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en la Concejalía de Fran, pues por el mantenimiento de los jardines y la partida se ha cortado. Entonces, vamos a poner 3.000 euros para que se pueda seguir con eso e intentar mantener el vuelo en condiciones. Luego, vamos a dedicar también en el aula de dos años de Giner, que lo conoceréis de otros plenos, vamos a dedicar 5.000 euros. Para terminar el proyecto que el aula hace para dos años, que nos va a dar consellería, vamos a permitir para el año que viene, es decir, los niños, a partir de dos años, el año que viene tendrán en el Giner un aula de educación pública, el ayuntamiento tenía que invertir y adecuar en ese aula. Ya invertimos, es que verán una cantidad y ahora, cuando tenemos estos ingresos extraordinarios, vamos a hacer un poquito más, vamos a meter 5.000 euros para una parte de la obra. No podemos hacer más porque ahora los niños están en clase, pero, bueno, vamos a ir a hacer un poco a poco, para que, de manera que el año que viene, cuando empiece el curso, lo tenga antes. Quedarán, ya os digo, 20.000 euros más para que esté generado. A ver. Y luego, ¿qué más? Luego quedan 20.000 euros más por invertir, aparte de la... No, no, me he equivocado. La era de la regla. No, 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 no. Vale. Una de las cosas que nos hemos encontrado en el ayuntamiento es una falta de racionalidad en la utilización de los servicios municipales. Entonces nos hemos encontrado, el directista municipal tenía su almacén, su taller, en el pabellón municipal, y nos parecía algo normal, nos parecía el pabellón municipal de deporte, sin utilizarse a deporte y no a la extracción. Entonces vamos a hacer una pequeña nave para que esté el directista y de esta manera liberar unas salas de pabellón. Bueno, entonces, para irnos para deportes y de la animación de la mirada, a veces para la vacación de la mirada. Creo que es razonable. Y lo que están desde 25.000 son gasto corriente menor de pocas parecías para rellenar algunas partidas de Banca de la Comunidad que estaban con un poco más cofas. Eso es lo que tenemos ahora. Partido Popular. Vale, Partido Popular se accederá en este punto, pues porque con unas de las inversiones propuestas de esta forma de acuerdo, con otras que yo no recuerdo, lo vamos a colocar cada uno independientemente y los accedemos. Tampoco voy a indicar que estemos tan en ese acuerdo como para votar en contra, con lo que nos sostenemos. ¿Algo más? ¿Votos a favor? Podríais decir a viva voz los votos porque a la cámara no les da tiempo. No se sabe. No lo veo yo. Pero a ti no se sabe. No se oye mucho, pero lo estoy haciendo. ¿Votos a favor? Seis, preso, hipernávido y compromiso. ¿Votos en contra? Ningún. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. ¿En contra de los que se ha pasado? ¿Ha sido o no? No, en la historia ha sido o no. Sí, no ha sido. No, no, no. Bueno, vamos a seguir el punto que será estudio de detalle de la Manzana de Servicios del Poder Judicial de la Estadera. Un crédito, informe ambiental y territorial estratégico, procedimiento secretario. ¿Me explico cómo lo hicimos? Sí, 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 sí. Se trata de lo siguiente. Como recordarás la formulación, hace dos sesiones, vino la puesta en marcha de un estudio de detalle y de intensiva que había quedado paralelada en la Manzana de Servicios del Poder Judicial de Castilla. Entonces vino con la solicitud que lo que era de un informe de viabilidad o de que la interna se produciase sobre un cambio de biometría que había. ¿Es que voy a deparar? Sí. Se informó probablemente y de acuerdo con la nueva legislación es necesario, aunque la modificación con el anterior es mínima y perfectamente asumible, el informe ambiental y territorial estratégico. Como es una actuación muy pequeña y unas modificaciones para caras sustanciales, este informe simplemente lo hace el Ayuntamiento. No requiere remitirlo a órganos superiores como sería el medio ambiente o a otras. El informe ha sido estudiado en los servicios técnicos municipales, lo han informado probablemente. Y el tema se ha estudiado en la pasada comisión de urbanismo del día 26 de septiembre. Explicó la experiencia del secretario de Salda y la técnico de urbanismo. Se informó probablemente por parte de los interés de Izquierda Unida y el Partido Popular de la Unida. Bueno, pues eso, en mayo del año 2016, en el segundo de mayo, llegó el Ayuntamiento a los circuitos de Salda y Sera para poner en marcha esta manzana de servicios industrial, que es lo que está detrás del bar de Torrijos. Entonces, el trámite era, como estaba diciendo el secretario, un estudio de detalle, la integración paisamística y también el documento estratégico. Entonces, en los últimos años anteriores, acordamos con la unidad del recurso, creo que el dispositivo, y además de este trámite, también se abrió un plazo para hacer delegaciones los interesados. En este caso, los de Día de Torrijos y la asociación de usuarios del polígono. Los del bar de Torrijos no introdujeron la integración y los de la asociación de usuarios, lo único que hacen es recordar, como voy a deciros lo que voy a pregallar para que quede claro, que recuerdan que entre los usos permitidos de la manzana de servicios no debe estar en la industria, que se tenga en cuenta de incremento, tanto el consumo de agua como el volumen de agua residuales, y que se prevean diferentes plazas de aparcamiento que permitan absorber el incremento de vínculos que la implantación de nuevos usos de la manzana va a producir. Entonces, los técnicos del ayuntamiento han terminado los siguientes tres puntos. El estudio de detalle presentado no afecta al régimen de usos permitidos, que continúen siendo los mismos, que en origen estando prohibidos el uso industrial. El estudio de detalle redistribuye los volúmenes, sin aumentar la edificabilidad ni alterar los usos, por tanto, no altera las previsiones del plan parcial del polígono industrial, del que forma parte la manzana de servicios. Y luego se creven suficientes plazas de aparcamiento para absorber el incremento de vínculos, según la actividad elegente que existe, para calcular el número de plazas necesarias por actividad económica. Entonces, simplemente se resuelven estas alegaciones y se da ya aprobación este acto, si queréis, claro, para que se lance la manzana de servicios del polígono Castillo. Entonces, ahora, si no pasa nada, la empresa tiene cuatro años para desarrollarlo y que siga siendo vigente este estudio africano. Entonces, yo creo que es una buena noticia, porque se puede desarrollar una zona de terciario, de organizaciones, de esos tipos de cosas, en el centro del polígono, y además al inventamiento le dará una parcela que hay para equipamientos en el centro. Entonces, un desarrollo urbanístico que puede ser interesante para la cultura. Y ya está. Partido Popular. Partido Popular, votar a favor de esta propuesta. Ya vino alguna, yo la senadora menciona eso en el principio del polígono al LENO y dijo que si estábamos a favor, nos parece una muy buena noticia que se desarrolle eso. Bueno, una cosa es que, bueno, las circunstancias del urbanismo había dejado un poco, un poco, bastante atascadas, por lo que no se puede saber lo que se había conocido de ella, pero si ahora definitivamente se termina de organizar ese todo en el mercado, esperamos que sirva de foco de atracción para actividades o para los momentos de los servicios, y en definitiva para mejorar también el entorno de los que ya están ahí trabajando, que muchos de ellos dan mucho trabajo a los municipios, así que votarnos a favor. Bueno, nada más, votos a favor. Una niña, por lo que me da. El siguiente punto del orden del día, número 8, es una sobretud al de la mitad de la entera, y como reto la cosería, el de la pesca de la edición, el de la que se dedica a la pesca de la edición, por la que se dedica los términos municipales y municipios afectados por los datos del Conhecho de la Comunidad, y que se incluya al municipio de Kiriabalizante. Ocho. ¿Pues explicas tú? Sí. Pasó por la comisión de urbanismo del pasado día, el 26 de septiembre de 2016, se informó por ahora brevemente por todo. Bueno, ya sabéis todos que la población por debos ha aumentado mucho en los últimos meses, en los últimos dos años, por lo que hemos podido tratar como técnicos de la consellería, nos dan varios motivos, que además se explicaron generalmente en la charla que organizamos el ayuntamiento en la caja rural, en la zona rural, para explicar a los agricultores que, por qué, estaban haciendo tanto en los últimos años. Entonces, nos explicaron que la disminución del ganado, del transhumante, ha producido que haya más alimentos para los conejos, por otro lado, luego también ha bajado el número de explotaciones agrarias, entonces hay más monte perdido, que pues luego suponemos aprovechan. Luego también ha descendido mucho el número de cajadores, ha bajado en la mitad en los últimos 15 años, pero especialmente el tema más importante es que se han hecho resistentes a las dos enfermedades víricas que asolaron, por lo cual no les daban prácticamente de cero, y que los diezmaron en los últimos años, que no se había olvidado de que hubieran tantos, tantísimos conejos. Y además, en particular, en Cheste, parece ser que tenemos un suelo idóneo, un tipo de suelo idóneo, para que ellos se reproduzcan. Entonces, los técnicos de la consellería nos dicen que esto es una supervolución que viene para quedarse varios años, y que lo único que podemos hacer es ir controlando la población con unas medidas, un protocolo que explicamos en la charla y que es en síntesis lo siguiente, cualquier agricultor que reciba daños o crea que va a tenerlos porque hay un cabo en su campo, puede pedir a la sociedad de cajadores, a través del ayuntamiento, directamente a la sociedad de cajadores, una solicitud de control de esa colación. Todos los cajadores tienen la obligación, porque son los gestores del voto, de desplazarse en un brazo aproximadamente de una semana y hacer la intervención en el cabo con perros, escopetas o burones, etc. Y además lo pueden hacer durante todo el año. Antes había la cibenda y tal, pero ahora el Cheste, cuando estamos en una zona más sensible, se puede hacer durante todo el año, pero las arcas de caja que se pueden utilizar son diferentes en cada época del año, porque van a interferir con el desarrollo o con las líneas de otras asociaciones. ¿Vale? Y eso es lo que hace entonces. Claro, los conejos no conocen determinados municipales, entonces parece que uno de los focos más grandes está en la frontera entre Cheste y Villamachalde. Villamachalde no está en el decreto que permite cazar durante todo el año y hacer lo que ya está haciendo en Cheste y pedimos a la consellería que incluya a Villamachalde, hemos hablado de la alcalde, ellos lo habían solicitado también y queremos que es importante que ellos estén para que no nos perjudique a nosotros la corporación. Entonces eso es lo que deberíamos para ir aquí, para que muevan el pueblo. ¿Partido Popular? Pues nosotros votaremos a favor de esta propuesta, que entendemos que por la cercanía y por el término puede terminar beneficiándonos a nosotros también, pero me llama la atención que con el problema real que existe con los corazones a la pincha, este que me imagino que aquí en el Ayuntamiento lo hubiere más de cerca, vienen a solicitar, por lo que has comentado ahora, para que vayan a asustar los cazadores y que creo que no está teniendo los resultados que se buscan, por lo que continúan habiendo más de los que se puede alimentar y se acaban comiendo las plantas de los agricultores, pues me sorprende que esto es lo primero que venga de este pleno relacionado a este asunto. No sé si tenéis alguna otra propuesta, algún otro plan o algo que hace al respecto. Pues lo que hemos hecho es desarrollar una orden de consellería que es vigente desde enero de 2015 y que el Partido Popular no activó en ningún momento durante los primeros meses del año, cuando estáis vosotros una orden. Estamos utilizando el protocolo que marca la posibilidad, que nos dota de estas posibilidades de control y que vosotros no utilizasteis en ningún momento. Lo que hemos hecho es desarrollar lo que existe. Entonces, luego por otra parte también hemos informado, hemos hecho charlas, hemos hecho charlas para informar a los agricultores y además de las charlas prácticas que pueden realizar, porque una de las cosas que indican ustedes en otra cosa hoy día es que los agricultores no deberían acumular hacer un montón de piedras o floreña, porque eso no implica que los conejos les están haciendo, les estamos utilizando. Entonces, hay que también incorporar esto a las prácticas en el campo. Entonces, ya te digo, hemos hecho lo que vosotros habéis hecho en seis meses y estar disponibles. Y luego, por otra parte, las cartas, bueno, espera, se me ha quedado la parte de responder. Si los, si los cargadores no responden a ningún plazo de una semana, el instructor que se ve afectado puede ir directamente a la gente al dictado de la zona y pedir, y pedir intervenir esa persona directamente si se tiene el permiso de caza. A ver, lo que sí que está sucediendo al principio, es que hay que reconocerlo, que estas intervenciones, estos controles puntuales de la caza, la estaba realizando en exclusiva la Sociedad de Cazadores. Entonces, claro, no da nada más. Han hecho unas 120, si no recuerdo mal, 120 intervenciones y han matado, yo no sé, creo recordar que 3.000 conejos o una parte o algo así. Entonces, claro, estamos hablando que esto viene para quedarse en un tiempo. Entonces, ya que la Sociedad de Cazadores se ha dado cuenta que es incapaz de controlar en esto sola, no puede, va a dar permisos a los agricultores que tengan permiso de armas, permiso de caza y tal, para que ellos mismos puedan hacer las intervenciones. Entonces, se identifica el efecto muchísimo más. Entonces, es algo con lo que tenemos que vivir, igual que estaba el título rojo o que estaban otras plagas, esta, como se actúa frente a ella, es como está marcando la consellería, hemos hecho todo el desarrollo, hemos hablado con todo el mundo, el consejo horario es plenamente conocedor y me han echado, me han dado mucha ayuda en ese año. Vale, pues el Grupo Popular propone, ya que muchos agricultores están teniendo que invertir más de lo actual en protectores, tanto para usar colores, por ejemplo, almendros o para la línea, protectores para los conejos, es un producto que no es excesivamente caro, pero yo creo que el Ayuntamiento podría subvencionarlos, ya que muchas veces hasta se ponía uno y ya estaba ahora con uno y suficiente, o hay que ponerlos más accesos más caros, o hay que ponerlos varias veces. Entonces, si el Ayuntamiento no pudiera subvencionar a los agricultores, sería una forma de que ellos tengan un mayor apoyo, una mayor acción en este asunto, puesto que, como decía, es la primera vez que hay un alquiler no aborre la zona de los prensos y la zona de los prensos y la zona de los prensos y la zona de los prensos. Y yo, aparte de escuchar lo que el Partido Popular me hace dos meses, creo también lo que el Grupo Popular me ha hecho en la que me lleva, con lo cual, si vamos a estar así siempre, no sé cuánto va a cambiar el tema, pero realmente ya llevas aquí en pico y yo no paro de ver lo que no se ha hecho. No tiene otro tema. Esto se ha hecho un poco. Esto se ha hecho un poco. Esto se ha hecho un poco. Pero también los trabajadores lo buscan agricultores y están midiendo muchas otras placas que tú no le has prestado atención en los últimos últimos años. Por ejemplo, la sequía, ¿sabéis? La vez que nosotros usamos algo que habéis hecho, es porque traemos grandes un montón de acciones para nosotros. Normalmente nunca venimos a un prego a decir lo que no habéis hecho, sino que cuando traemos algo que hemos hecho, lógicamente decimos y muy prudentemente, ¿vale? Muy prudentemente, todo aquello que he dicho. En un otro momento lo sé. Y muy prudentemente lo que he dicho. Esto sí que lo puede romper, porque ahora existe una subvención de la estructuración, pero la última se acabó empezando en 2016, por lo cual hasta 2018, 19 años, a mitad otra. Entonces, hay un periodo en un largo de tiempo en que los alumnos no queden a sus proyectores. Entonces, sí que es ya que me dice todo. Si queréis, yo la primera porque me toca por la línea, me animo yo a hacerle a mirarlo y pues a ver si se se da el producto de algún modo. Sí, yo la verdad es que con un bar de Aventos de Cheste y a su campo y es es correspondadora. Lo que mucha gente ya me pone en su vida, o sea, no hay... Entre las medidas que se ponen es vallar campos... Pues voy a ir más allá. Vaya de estar, pero... El protector que existe, si hay algo científico por protector... No sé, podríamos hablar entre... Pero lo podemos estudiar, pero ya insisto que podíais saber también... Yo... Si lo que digo, ya... Ya, pero bueno, yo la tengo. El protector es de forma que está para mí, y yo lo sé. Te hemos pedido. Si hubiera nada informado... Si hubiera nada informado... Si hubiera nada informado... Si hubiera nada informado... Pues si quieren, me hagan un proyecto. Votación. Votación. ¿Votos a favor? Por favor. No, 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 no. El Partido Popular y en particular este concejal tenía varias preguntas, voy a intentar hacerlas una a una, a ver si consigo tener respuestas por dentro de la pregunta, que a veces parece ser que en estos plenos no se consigue. En el anterior pleno, el señor concejal de Compromís dijo que estaba trabajando en el plan de empleo, que estaba prácticamente a punto de salir. El concejal de que les habla le preguntó si nos íbamos a apoyar en el que justamente va a sacar la disputación de Valencia y me dijo que era completamente diferente y en todo caso tendría sinergias, pero no era el plan de empleo que se estaba trabajando en el chiste. Entonces, si ahora no vamos a gastar 18.000 euros en un estudio, he entendido que la finalidad es diseñar acciones para jóvenes, para personas en exclusión social, para mujeres, para familias no parentales y para mayores. Es decir, para todo el mundo que está en edad laboral, entiendo yo. Y resulta que lo que vamos a estudiar en eso, y vamos a parar de 10.000 euros a una empresa privada, van a ser los datos de población en el municipio de Cheste, van a ser qué estructuración tenemos en Cheste, vamos a ver qué tipos de trabajos tenemos actualmente en Cheste, qué actividades empresariales se van a llevar aquí en Cheste o en el municipio, qué demanda de empleo se están haciendo actualmente y qué tipo de contratación se está haciendo actualmente, además de ver qué ocupaciones van a existir con mayor demanda en el futuro y además las perspectivas de futuro para terminar diciéndose que hay que determinar unas necesidades para formar a los futuros trabajadores y eso, si no me equivoco, lo he cogido textualmente desde la intervención, si no me lo he dejado, dígame cuál es ese plan de empleo que usted tenía hace dos meses, porque creo recordar que en agosto, si nada, que no tenemos pleno, que estaba a punto de salir y ahora nosotros necesitamos 18.000 euros para que nos pinten sobre esto. ¿Por dónde empezó usted el plan de empleo? Gracias. Veo que la estrategia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana es el envío y el público número uno de compromiso, pero no, vamos a ver, aquí tengo unas bases que se hacen personal para desarrollar la parte antes de que esté el plan de empleo terminado, de que había que hacer para los próximos presupuestos de 2017 en Cheste, ya que el señor Montoro y compañía no nos dejan reponer esa tasa de personas que se están jubilando y no me dejando un tratado personal respecto a la necesidad que tenemos. Esto todavía no nos ha dado la norma del Gobierno, lo tengo a hacer esta mañana, pero no tendré ningún inconveniente en pasárselo a ustedes, dando el equipo de gobierno valore a ser promesa sindical y es de cara a los antiguos que tienen. Pero, pues, a ello, decirle al portador del Partido Popular, que, al menos, que el plan de empleo, yo creo que ha escuchado bien, ha dividido no solamente para pasos determinados en plazos cortos, sino que son plazos cortos, pero y largo plazo, para seguir haciendo la nación, ese sistema público que nos puede desarrollar si nos dice en Cheste. Los licios que queremos, pues, pueden ser similares a los ciento y pico, doscientos mil que ha costumbrado del Pichi, y eso por lo más productivos, entiendo yo. No sé si quieres que les sea respondiendo, todavía en un lado o más, o cartillería que comentabas antes, pero claro que, que compareis, un plan de empleo que es futuro para jóvenes, adultos, y personas de central en Cheste, que es un derroche, esos 18.000 euros, cuando eso va a ser una inversión, y no asuméis responsabilidades del Pichi, del borrero, bueno, esa especie de borrón que se da cubierta del parque de ese milenio de euros, de todo el dinero que demanda un tiempo determinado, gastáis desde que hay obras innecesarias, como por ejemplo, el circuito S al del pavión de TEC, que ahí está, 30.000 euros tirados a la basura, y que, digáis que es un mes de farra, 18.000 euros, para un futuro de los ciudadanos de Cheste, la gran encuesta, y el exigen de entender. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta? Pero esperáis, ¿es de esto? ¿O no es por contestar bien? Porque como os he dicho, lo mismo... Ah, sí, pero yo no soy de otra del copa. ¿Ya luego lo que he contestado, no sé que contestarás más de esto? Sí, sí, vale. Parece ser que sigo sin explicarme. Dígame cuál ha sido su trabajo, en ese plan de empleo, a punto de salir, y que, evidentemente, no deberá de tener nada que ver, con lo que vamos a pagar, 18.000 euros. Y la palabra desplazada, lo ha utilizado usted, y que no lo ha utilizado. Quiero que me justifique, en que gastamos 18.000 euros. Si usted tenía un plan de empleo, a punto de salir, hace dos meses. Y ahora parece, que pegamos de cero. Yo eso lo califico, de que, como mínimo, ni siquiera podemos calificarlo de eficiente. No es eficaz, no se hace el trabajo. Si hace dos meses, está a punto de salir. Y ahora nos van a orientar, sobre qué tenemos que hacer, como mínimo, mientras usted le ha de conocer, que hay cierta incoherencia. Por favor, dígame, ¿qué tienen hecho? ¿Qué han ayudado usted, como responsable en el área, sin que una empresa privada, como entiendo, van a contratar ahora, les tenga que ayudar? ¿Qué han realizado los temas de responsable? Por favor, contésteme eso. Y yo soy capaz de decir que el Partido Popular ha hecho cosas muy malas. No hay ningún problema. Sí, a ver, a mí, a mí me gustaría, que me acudieses, que te tenéis que decir sobre el pago con dinero en el número de la serie del Partido Popular, puesto que eso, parece ser que se ha tenido un tema de una país muy importante. Primer, segundo, ¿qué tenéis que decir sobre la destrucción de los discursos duros? De las cifras. Sí, yo, no te va a importar. respecto, 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 vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es? ¿Pero es tiempo y me gusta? ¿Toma de aquí? Lo siento, yo soy paciente y he escuchado perfectamente todo lo que he dicho respecto a aquello que habías tenido fechado pues claro, con mucho gusto te invito a que me digas cuando quieras y te enseño todo lo que estaba planificado y hecho y esa parte es lo que es el concejal de la traducción a esa empresa, no lo hace la empresa, se nos ha pedido presupuestos varios para que él lo desarrolle y haga el trabajo, que como usted comprenderá señor Daniel, que yo no voy a hacer la encuesta por ahí no sé si quiere, le doy más explicaciones bien, vamos a dejar el tema a este pero sí que quiero comentarle una cosa y me contesta si es tan amable esta vez el Partido Popular presentó una moción esa moción consistía en conformar y así se hizo, en dicción del Partido Popular la primera reunión y por tanto la configuración de la comisión para diseñar las estrategias y como teníamos que ponerse en contacto con las diferentes empresas que se van a instalar en diferentes lugares de polígono de cerca del circuito y también de las maneras de los que se instalen en el municipio y la idea es hablar con ellos lo que hicimos en la comisión pedirles que perfiles necesitan informar o montar al menos el sistema lo más rápido posible y tirando siempre de lo público para que no le busque dinero a quien tiene que informarse para que nosotros tengamos los profesionales cuando lo vaya a demandar la empresa eso es una actuación objetiva, realista y que se ha llevado a cabo estamos esperando entendemos que ha pasado el verano es un tiempo de relax yo creo que en el vídeo no pero bueno, lo podemos entender así estamos esperando que se convoque esa reunión sabe la gran disposición del Partido Popular de Chester en este sentido voy a obviar las únicas que han hecho porque entiendo que bueno el argumentario es un partido particular les proporciona pues está muy bien y además a mí me gusta mucho que hable de mi partido aunque sea así pues bueno, es importante que hable de mi partido aunque sea bien y entonces, bueno esa medida es una medida que ya está trabajando en la línea de qué necesitamos para la gente que no tiene empleo por desgracia nuestra población y tenemos que empezar a trabajar por lo tanto lo que sí que le pido digamos una fecha en que nos vayamos a reunir con las empresas vamos a empezar a trabajar de verdad si quieren gastar eso lo dice 18.000 euros gasten todos ustedes y justifiquen después que han tenido sentido y desde luego este concejal el primero será el que les verá en hora buena pero pongamos a trabajar cosas tangible que ya tenemos y en necesidades la gente no puede esperar todo el verano a que nosotros nos ponemos en marcha y somos representantes todos los concejales que nos encontramos en esta corporación y somos responsables de dar las mejores soluciones dicho esto la pregunta diganme cuando nos vamos a reunir para comenzar a trabajar en cosas reales en el sentido que le he dicho bien, dicho gracias señor diputado de la presidenta no sé la verdad es que todo eso está muy bien y creo que en otros plenos donde he estado aquí y se ha hecho esto en marcha el portal dentro del agendamiento donde se asesora se asesora a emprendedores se asesora a empresas y los mismos ciudadanos poden tomar sus currículums para que haya una comunicación expresa en el medio directo con ciudadanos en desempleo y que empresas con los distintos perfiles que llegan además del asesoramiento legal que es comunicación en el server y demás la verdad es que cuando lleguen las empresas está claro que no deberíamos sobre ellas y está claro que aquello que usted se ha hecho conflar en sus legislaturas que han estado gobernando no han conductado y yo en aquel tiempo no estaba porque han tenido una sola oposición pero creo que no sé si le daban participación en algo es que no le daban participación en una boca vale es triste que aquello que uno adolece que luego no se acaba pero en fin nosotros tendremos un conveniente en que colaborar con nosotros pero cuando iniciamos a tener ese estudio ese estudio de SEDLAR que nos determinará el desarrollo empresarial de necesidades y qué tipo de formaciones podemos desarrollar porque eso se está contemplado ya a través del portal donde sus perfiles están ahí y estamos también a través del SEDLAR realizando aquí señalable que es igualmente y distintos cursos para formar a esos desempleados eso es las medidas el laboratorio en eso de compañeros que están en la universidad de hacer estudios es cierto que ellos tienen una oportunidad y ya tienen las aulas por la medida necesaria y tienen la oportunidad de sobreformar pero es triste que solamente solo hay que respecto a este ayuntamiento se dedicará a formar a la sala de la mayoría que no por ver sea necesario pero entiendo yo que es como si fuésemos a desarrollar otra vez ese ladrillo y olores o que ellos leen también y que se modificaron el desuelo para especular y que de ahí se desaltease aquello recorrido y se ha ido a donde estamos pero en fin aquí nos tendremos el apoyo conveniente en cita a la adresa para que puedan colaborar con nosotros no sé el señor portavoz del particular o el día de bebé si será usted o lo que me asignará para en cuanto como sea con tres asistir disculpe un segundo si no lo conoces te lo presento pero ¿quién te está preguntando? ¿quién te está preguntando? y yo no entiendo este absurdo de que te esté preguntando un concejal que tú no esté contestando dirigiéndote a otro diferente pero no entiendo que como se ve eso es un partido caráctico bueno a ver no sé si sois conscientes no sé si sois conscientes de este punto que se está dando en las cuentas durante 18 minutos o sea podríamos intentar aterrizar una conversación por lo menos no abundar quiero decir podemos decir todo lo que queramos pero nuestras posiciones es lo que tiene que quedar claro ¿vale? y no obstante yo como te decía hasta la próxima que la presentación José Vicente creo que habíamos quedado si no estoy equivocado esta mañana y yo fui el que se puso un tema mío que no hemos podido descargar porque tenía tres regresos y te dije también ayer que podíamos dejarla de revisar este pleno que colocábamos agendas y la podíamos armar si pero claro el tema era una cuestión de la manera que se ha ganado por mí no por mí bien bien a pesar de que se me obvio como concejal de este ayuntamiento parece que la jerarquía manda tanto también de su partido y tiene que hablar con el número uno de mi lista a lo cual me ha ayudado mucho porque ha sido alcalde de este pueblo y estamos muy orgullosos de ello en el partido popular le voy a preguntar otra cosa respecto a este a esta inversión entre comillas inversión y le voy a explicar por qué digo inversión porque de verdad creemos que puede ser importante pero eso está bien enfocado y no lo vamos a tachar por lo tanto de gasto esperamos que no tenga un margen que decir que ha sido un gasto y que evidentemente ha sido una inversión nos vamos a fiar de su buena acción en este sentido ¿cómo se va a contratar a esa empresa? ¿cuál va a ser el procedimiento? no tenemos el dinero en el presupuesto hasta mediados de la mañana no hemos hecho la incorporación en el presupuesto por tanto no podemos ni empezar a hacer la tramitación de la contratación y licitación y por tanto y de todas formas por la cuantía que es que va a ser menos 18 millones entiendo yo que es un contrato menor eso no es que tengo claro si es un contrato menor nos puede explicar me entiendo que habrá mucha gente en el público que no tenga el concepto el tema de contrato menor pues la idea se va a publicar va a importarse de toda empresa que quiera va a estar abierto a todo el mundo o se va a hacer una llamada a diferentes empresas por parte del ayuntamiento sin contar de forma pública con todas las que puedan tener interés no estoy entendiendo ese enfoque de la mesa es una pregunta simplemente bueno es que si tenemos que hablar ahora podemos hablar de como de los artículos que hay en el código civil podemos hablar de los que hay en la construcción es que creo que te he contestado la obediencia no es tan un presupuesto no hemos licitado es un contrato menor y como marcan las normas se pedirán tres presupuestos lo que sea y se pedirán yo creo que te respondo se pedirán tres presupuestos pero no sea público entonces no tiene por qué no tiene por qué si no para el portante 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 bien vale y por último si que me agradaría para la valenciana la nuestra lengua en las redes últimas semanas la palabra del portante para el portante de la valenciana de la ley y un compañero del su partido de compromiso al igual que usted estaba de acuerdo y yo le voy a preguntar la su opinión respecto al punto que portaba en el programa electoral respecto a la migración indústica en la política valenciana pero a usted pues valenciana la su opinión respecto al su programa electoral en el tema de emisión lingüística bien a ver como es que la verdad es que me me ponéis la gata ¿cuál es mi opinión respecto a el Partido Popular que no es la deseada que esté investigado en el Partido de Capitales y aquí dijisteis que os apocionaba que os enviáis un poco mal ¿qué pensáis hacer a él respecto a eso? si os enviáis a noche mal pues todos los heces en el Partido Popular respecto a la migración indústica mi opinión la que hay que conocer que no tengo ningún inconveniente que se pueda enseñar el Balenciano que es la lengua más inteligente del país valenciano y no, Cheste o cualquier población no sé si este es el contrato porque hay que conocer voy a ver puedo recordar cuando dijo en el credo de de la escritura lo que dijo un diputado que es triste que un parte de monolingüe pretenda pretenda hacer un juego político o algo que es la riqueza de la lengua y se pueda permitir aprender valenciano que no es chino porque sea la verdad es que es triste vosotros esos monolingües pretendáis aquí hacer lo contrario de la hoja brata que no es en principio veig que no me va contestar porque la sepa autónica en general es un conjunto de preguntas que le hace a Marquez condejado excedor millordil de Balenciano y yo pienso que usted habría de decir la su opinión porque estoy en un público que es Castellano Marlán y evidentemente el supo fan que el conseller Marçá ha presentado un esborrán de decreto que evidentemente cambia totalmente las reglas de yo que se están haciendo servir yo públicamente no tengo ningún problema que voy a dar en paz gracias al PSPB porque han sido capaces de matizar mucho lo que usted volía hacer usted está en condomín usted portaba en el programa electoral usted el que pertenece a los condomín que un de sus objetivos era la inclusión lingüística y que todo llevar de lengua castellana se habría de donar en Valencia y mire usted el regidor que le parla es el blanco no hay ningún problema así aprecemos que pasa falta y además la nuestra lengua pero habría de tener claro que la libertad de sus padres a la hora de decir es imposible alesores vais a donar le doy las gracias públicamente que no tengo ningún problema al PSPB o sea, no os pregunto si tenemos que como sí 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 le doy las gracias al PSPB porque han matizado mucho la segunda política ahora que usted se manifieste y yo quiero que se manifieste usted respecto a que los padres del nuestro pueblo para aprender inglés tengan que ir directamente a una línea donde el valenciano es mayoritario en lugar de poder elegir la lengua que como cooficial tenemos la ciudad de la valenciana tanto el valenciano como el castellano y quiero saber la propia opinión y usted habría de contestarme porque el consejero de la ciudadanía de Cheff habría de saber compromiso de Cheff en el seu nombre que usted es el seu representante si está d'acord amb los seus compas de compromiso ahora si puedo terminar la razón veo que es aclarar que hay una temporada de que me da tanta abraza a los demás que quieren poner criterios sobre algo que ustedes ya que nos han destinado y en las épocas dictatoriales con suerte determinar pero bien yo también quiero que contestéis ustedes a todas las preguntas que han ido formulando y no me las respondan a mí que pónganse a los ciudadanos diez meses otra mes ¿cómo denominarían ustedes a aquellos que durante años han estado apoyando defendiendo a los resultos corruptos? pero intenta sintetizar por favor quiero hacer un ruego pregunta el ruego podría ser muy sintético para no molestar al alcalde que me ha dado la veña es hay dos para que por favor la castellana me ha sacado más con esa si te veía teniendo todos nuestros entregares desde de la que menos está entregada fa dos meses si no me engañe el 25 de tuyo teníme entregares teníme entregares fa un mes de dos meses dos mociones que no van a arribar al ple alesores la pregunta es cuán tenen interés usted introduirlo al ple o exponer gracias esa pregunta es para mí que no sé para si no están aquí no es por voluntad porque el instituto no quisiera aclarar si no van a este tema van a seguir así vale bueno luego paso a dos preguntas del partido yo luego una pregunta un suplicio no sé no sé lo que lo que preguntará para decir y es porque hoy voy a escuchar mis compañeros que tengo comisión de informativa de no sé qué que tengo comisión de informativa de Pascual y tal y yo sigo con la carencia de información en cuanto a mi área de juventud y deportes que es en la que yo estoy representando al grupo al partido popular me entero de las escuelas deportivas que van a empezar con este tipo de las actividades gracias a mi hija que me trae un crítico a casa falta de información en los centros deportivos que es cuando salgo a la calle me entero en una milla maratón y en una carrera MX cuando me entero esta semana también que hay un proyecto de eliminación súper importante en el campo del fútbol en fin vuelvo a pedir que por favor y yo soy una persona que siempre he transmitido aquí en el pleno desde el primer día que estoy en la posición que quiero sumar y quiero ayudar esa carencia de información que creo absurda la emoción se está tarde o temprano me voy a enterar en la calle un poco de de respeto de seriedad y de ayuda a la posición en cuanto a esta información básica básica que solicitamos por ejemplo esto de mis compañeros no tienen respecto a resto de otros compañeros por lo tanto me gustaría que era alguna comisión para la base de toda la actividad y el evento deportivo que está en la calle otra cosa me gustaría un ruego a concejado de deportes que me resuma brevemente para no tener mucho intervención ni la intervención de nadie que me resuma brevemente el resumen de la media maratón de Chester de la 20 y más media maratón de Chester que fue su presión para él ¿Quieres decir algo? ¿De lo haré? Sí, pues le digo yo para empezar el tema de las transmisiones no por faltarte al respeto ni por dejarte información si me puedes preguntar en cualquier momento la verdad es que hay muchas cosas y ninguna cosa que no no tenga tantos de necesidad de estar avisando para informarte pero que no tengo ningún problema pero es lo más preguntado de toda la información y en cualquier momento pues vamos a hacer una que igual me tenga que seguir a mí en el ejercicio pero mira es algo que sí que me ha faltado desde hacer más comensamente pero que no no es por faltarte al respeto ni por negar la la información la ley pues la información está en las escuelas deportivas está en el Facebook de las escuelas deportivas que lo tiene está en Bandú está en el Ayuntamiento está en los Crípticos está en los Reitores está en muchos medios creo yo que no como tú dices que una falta de respeto acabas de decir vale yo es que el otro día ya dijiste esto y hicimos una y me no 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 pero es que yo creo que se ha corregido desde luego y yo sé y me consta tu disposición para colaborar en lo que en lo que sea pero es que yo en los últimos cuatro años de legislatura es que en una sola vez en esa escena es que no sé como lo que hagan esta manera tan 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 no obstante creo que no tenemos que corregir no te lo digo te lo digo creo que tenemos que corregir vale y es lo que quería decir invitaba en honor a la comisión pero en la comisión la comisión es que la se hacía eso la se hacía eso Gracias. Yo me enteraba porque veía los carteles por ahí y creo que tenéis en ese aspecto toda la razón. Ya otra vez lo dijiste en el pleno, hicimos una comisión antes del verano, ¿vale? Eso se informó de las fiestas de verano. Y de la posibilidad de todas las deportivas y de los deportivos que han pasado en el pleno, así que vamos, se me daría la información contra esta vez. Tienes toda la razón. Yo me comprometo. Es verdad que se lleva a comisión informativa siempre los temas que van a venir al pleno. Como los temas de deportes, de fiestas, de juventud no tienen necesidad de pasar por pleno, pues es verdad que la dinámica del trabajo tenemos los que no estamos dedicados a tiempo que es en el ayuntamiento, que tú lo has vivido también. Y bueno, pues nos falta, pues programar trimestralmente, por ejemplo, comisiones informativas de juventud y de fiestas. Yo me comprometo a que todos los trimestres lo haremos y, en fin, y desde luego pasaros más información, por lo menos, de las cosas más trascendentes. Respecto a la media maratón, te informa Norel. Sí, la media maratón, me ha gustado, me ha gustado, cosas que sucedieron. El recorrido valió respecto a otros años, un poquito, gracias al fútbol al equipo, en particular a los equipos, que hicieron un recorrido más urbano, en vez de salir por tanto a montos, o sea, salía igual el campillo, los recorridos ya daban la montaña para el pueblo y más a más varias veces, con la media y la salida, que eso es más espectacular para el público. El número de voluntarios de cada situación que aportaron fue de 130, fue una de las áreas que más voluntarios han venido. Se hizo unos trofeos totalmente independientes a las copas y al dinero, se hicieron unos trofeos, fue una artista local, que hizo con papel reciclado y construyó lo que es el emblema de la caja de vinos, o sea, de la cooperativa de vinos, que son las tres botellitas de vinos, que es los que financian la carrera, casi toda la carrera. Y nada, agradecer desde aquí la verdad a todos los voluntarios, que de todas las asociaciones, incluso particulares, que ayudaron al funcionamiento de la carrera. Añadir que, bueno, hubo 350 participantes, no fueron muchos, es verdad, es una carrera que no está en el circuito de imputación, con lo cual tiene mucha menos difusión y mucha menos aceptación entre los corredores más profesionales. Se hace también en unas fechas que la media maratona en Valencia es en noviembre y quien se está preparando para ella prefiere hacer otro tipo de pruebas con otros kilómetros. Hemos analizado, te puedo asegurar, con Isaab y con Alba, que son las personas que tiene este ayuntamiento consultadas para dirigir las escuelas deportivas municipales, y creo que eso ya tenemos formamos en aquella reunión. Hemos analizado en profundidad los fallos que hubieron en esta media maratón. A veces, pues lo que se realiza en septiembre no se difunde con tiempo suficiente en las páginas deportivas, y esto lo vamos a corregir. Y aquí hubo un fallo muy importante, y es que quien iba a la cabeza de la carrera, el policía local, se equivocó en el recorrido, y en una curva, pues el lugar de ir por donde debía ir fue por otro sitio, y se hicieron un kilómetro, cuatrocientos metros menos, por lo cual para los corredores que controlan sus tiempos y que se están preparando para la maratón, pues la verdad es que fue importante, pedimos disculpas, fue un tema totalmente ajeno a la organización de la media maratón, los voluntarios no tuvieron tampoco ninguna culpa, fue el policía que iba a cabeza de carrera, que se encontró, y todos los corredores fueron detrás. Esto fue un imprevisto. Y luego, sí que hemos analizado en profundidad todos los errores que hemos tenido en la organización de esta media maratón, y lo que se ha pensado es que la vamos a cambiar de mes. O sea, la idea es pasarla... El que se puede opinar, como área de deportividad, en cambiar la fecha de lugar. La fecha de lugar, simplemente el objetivo es que se tiembre una media maratón de esos veintidós kilómetros, cuando tú vienes del verano, mucha gente no viene entregada. Entonces, después de todas las grabaciones, enfrentarte a una media maratón, la verdad es que creemos que puede tener mucho más enxito, mucha más participación, más adelante. La idea es, por lo que estuvimos ya hablando, meterla después de San Lucas. El sábado siguiente es a San Lucas, que es octubre, y puede servir para que la gente que está preparando la maratón de Valencia, pues la haga. Mientras que en septiembre queda muy lejos, hace mucho calor, vienes del verano de no entrenar mucho, y no tiene mucho atractivo tal como ha sido este año y el pasado. Entonces, desde luego, para el año que viene, la cartearemos y te lo informaremos en la siguiente comisión informativa, cuando el tema esté cerrado, te lo informaremos. Para terminar, dos cosas. Una, felicitar a Olga, a Carmen, por haberle dado la palabra. Si más no recuerdo, me interesa y me creo que será la primera atleta, a toda la femenina, en la historia de la señora Baratón. Después de 20 años, pues una atleta local, de su hija. Felicitarla aquí en el pleno, públicamente. Al mismo tiempo, quiero felicitar a un gran amigo, a David Casinos, que consiguió la medalla de oro a los cogos paralímpicos. Y David Casinos es un deportista paralímpico, que tiene mucha relación con Cheste, ha trabajado y ha acompañado a los niños de la sectora deportiva durante muchos años, incluso de mantenerlos de una azalla. Pues quiero aprovechar las felicitaciones a Olga y a David. Y luego, pues, para terminar a José, el circuito de MX, dirigiéndome a José, a Juan Jardín, conmigo estaría en general ya. Yo, respecto a la funcionamiento que he dicho, la de la de MX, es una de las cosas que le hemos afectado, que es la titular de la industria municipales, y no hemos recibido ninguna... O sea, teníamos, tenemos monitor, exacto, que me cuesta aplicar, no hay un auditorio, no hay un par, para colaborar, pero que me voy a ayudar a la cosa que puede ser. O sea, respecto al circuito de MX, tenemos monitor, que es de la actividad, lo que queríamos tocar, como actividad de dos veces a la semana, no tenía mucho público, que a lo mejor una hora de los viernes, o una hora de un día, suelto, pero este monitor me ha conseguido participantes y nos muestra la reunión de las escuelas deportivas. Entonces, a lo mejor, hemos pensado en la presentación de las escuelas deportivas municipales, que eso te lo firmaría en la edición, pero lo concreto ya, ya que hacer una exhibición, ya que sería, para ver muchos padres de allí, de MX, de profesionales, seguro que conocéis a algunos, que los que hicieron la pista, ya me vino un profesional, y me lo de ti, o sea, que seguramente conozcas a algún profesional que me quería poner en contacto con ti, para que me dieran el número, y que venga ya a alguna exhibición, a nivel de vista, de la que tenemos aquí, para ver si así adaptábamos, algún número de números, que pueda hacer la utilidad, en el sitio de la edición. ¿Algún luego pregunta más, de parte de la edición? Bueno, luego, sobre el texto, sobre el texto. Había sido exactamente, así que, que está pasando. No, no, dicho a este, que va a ser el compromiso. Me da igual, bueno, primero voy a hacer un ruego a José Vicente, concejal de Compromís. ¿Quién? A José Vicente, sí, te voy a hacer un ruego, y es que, al margen de diferencias personales que puedas tener, o políticas, con los concejales de la oposición, lo que sí que, no debe faltar, en el salón de plenos, es el respeto. ¿Vale? Y, lo que te rogaría, ya no por respeto a él, sino por respeto, a los ciudadanos que les han votado, que cuando un concejal, te pregunte algo, no lo ignores, y le respondas a ese concejal. ¿Vale? Más que nada, porque yo, bajo mi punto de vista, he sido, una falta total de respeto, hacia José. Y creo que, él te ha hablado correctamente, se dice a ti correctamente, algunas de esas con más vehemencia, otras con menos, y se merece, eh, la misma corrección, por tu parte. Yo te rogaría, que la próxima vez, que cualquier concejal de la oposición, te pregunte a ti directamente, le respondas al directamente. No respondas al, al portavoz del grupo. No hay falta respeto, ni que no había intencionalidad, lo que pasa es que, yo me dirijo al portavoz del grupo. Creo que, si me dirijo al portavoz del grupo, están respondidos, todos los concejales del partido popular, o sea, por mi parte, respeto, el más profundo respeto personal, a cada uno y a cada una de ellas. Es que ellos funcionan jerárquicamente, y me diría al responsable, y por la parte del común, ahora quería hacer otro regó al concejal del partido popular, a José Seco. Como bien has dicho en la tuya intervención, así a Xeste, Xeste, no, Xeste, Xeste, es hablar del castellano. Y no hay gente que no entén el valenciano, ni el entén, ni el parla, como el parles tú, pero sí te has mejorado. Has mejorado. Entonces yo te agradezco, que te respecte, a la gente del pueblo, que no habla valenciano, que no lo entén, que habla, pero respecto a la gente del pueblo, o a los vecinos del pueblo, que ni parlen valenciano ni lo entenen, que parlases en castellano, para que cuando vean el video, en video, las teas intervenciones, puguin entendre el que tú díos. Porque también, es que lo has dicho tú misma, que aquí a Xeste no es parla el valenciano. Sí, sí, si lo has dicho, está grabado, tú, y tú has dicho, así a Xeste el valenciano. Pero todos los plenos, haz una intervención o dos intervenciones en valenciano. Entonces, simplemente, para que la gente pueda entender, habla en castellano. Gracias. Ahora, Castillo. Bien, primer, yo, durante el Begàstia, pense que es una intervención, la primera parte, evidentemente, por la segunda, una rechaltada, y la verdad es que, les tengo que agradecer, yo, os digo que agradecer, la licencia, per la educación, que yo pensé que es el más importante, saber que ellos digan el sector, y, evidentemente, la raíz. Eso es una banda, pero una otra, es verdad, que el xef mayoritariamente se parla de castellà, que también son a castellano parlant, y entendré, amb molt bona fe, la teva competición, pero evidentemente no va a saber. Sempre i quan, yo considero que he de que hablar valenciano, toda la gente va a hablar valenciano, encara que sea la Partida Popular, no n'hi ha cap problema. Ha sigut un golazo y no una cosa. Entén, entén, desde el posicionamiento de Borrachia, no estoy pensando en otra cosa, pero pensé que es la lengua propia de la nuestra comunidad valenciana. Yo me creo que es muy cómodo parlar valenciano, pensé que habría de hablar que es valenciano. Y cuando yo pensé, poco a tu, hacer una intervención valenciana, en aquest ple, o en cualquier otro puesto, en el carrer, o en cualquier institución, la veritat es que vas a hacerlo. Y en la meva vida privada, en la meva vida profesional, el far servir indistintamente. El que sí que te dic es que si cualsevol de los asistentes no entén cualsevol cosa que hay que jugar o la IPMS en general, yo no tinc el problema de pasarlo a castellà y contestar en castellà. Y si cualsevol que me va a castellà, de contestar en castellà perquè m'ho va a entendre en tot cas. Però, evidentment, vaig a fer servir la meva libertà de fer servir una llengua oficial que jo pensé més oportunitat a la acció de Custàxia i t'agraveix la primera part i la segona tinc una opinió de trenatú. Realment. Vale, tenia pregunta. En el último pleno se quedó que se iba a modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tasas para optar a puestos de trabajo y que se traería este pleno. El último pleno fue la primera semana de agosto, el primer jueves si no recuerdo mal de agosto, extraordinario, fue cuando se dijo ha pasado más de mes y medio. En agosto yo sé que os habéis tomado algunos días de vacaciones pero que habéis estado trabajando generalmente durante el mes. No ha habido tiempo para traer a este pleno esa modificación porque dijiste que entre que se traía pleno, se aprobaba el plazo de alegaciones y se volvía a traer para la aprobación definitiva podía pasar casi dos meses. Sí, te tengo que decir que esta ordenanza está ya preparada. Iba a venir este pleno. Vale, había una discrepancia porque vamos a ver nosotros, yo la preparé en agosto efectivamente bajando todos los precios a todos los grupos pues no la he traído ahora encima sino que tenía las cantidades pero bueno, se iba a traer a este pleno por supuesto porque además es que es una ordenanza que no tiene ningún problema bajar las cantidades y además hemos señalido que aquella persona que esté más de tres meses en el paro pagará cero euros de tasa. Se han bajado casi a la mitad y ahora mismo que no la llevo. Nosotros teníamos un compromiso que se ha hecho un pleno de la cantidad de tasa. Sí, hubo una discrepancia entre el concejal de compromiso ¿la tienes ahí? Las cantidades es lo de menos. Todas se han bajado bastante. Él proponía que yo había puesto nosotros, nuestro grupo proponía en algún coque que pagara una tasa de 20 ahora son 40 que pagara 20 euros. El compañero de compromiso recordaba que en el pleno se comprometió a que fuera de cero euros la tasa. Entonces, nosotros entendemos que algo por lo menos tiene que pagar la persona que se quiera presentar a unas oposiciones aunque sea del mismo E porque puede tener las mismas dificultades para presentarse a una oposición a una persona con un certificado de escolaridad que se licenciaba. Entonces, en el último momento nos surgió esa discusión la interventora ya tenía elaborado el documento tal como nosotros lo habíamos preparado en agosto no le parecía bien al compañero dijimos de poner en lugar de 20 de cero euros en ese tema estábamos cuando ya no nos daba tiempo a traer para lo pleno. Pero queríamos cuidar en el vídeo exactamente qué es lo que se dijo si de verdad se comprometió a que fueran cero euros y si es así se dejará ya cero euros no hay ningún problema aunque pensamos que la gente debe de pagar algo por acceder a unas oposiciones porque montar una oposición cuesta dinero bastante y también disuade a muchas personas que se presentarían por presentarse y que podríamos tener unas oposiciones que fueran de muchísima gente y muy difíciles de desarrollar. Entonces, está preparada la traeremos seguro al siguiente pleno una vez aclaremos si el grupo E tiene que pagar 10 euros o cero euros o 20 euros lo que ahora mismo se traerá al siguiente pleno. Luego, una última cuestión. El sábado se organizó el tema del Arbandar de Música y se eliminaron temporalmente unos 120 130 aparcamientos de vehículos en zona de Avenida Castilla Antonio Machado Plaza de Mercadona etc. Bajo mi punto de vista un vehículo aparcado no entorpecía ningún pasacalles ni nada si lo que se pretende es dar el pueblo a las personas en lugar de a los vehículos que se acordó en el pueblo y si no yo creo que 100 y pico coches en movimiento a las 2 de la tarde buscando sitio para aparcar es darle el pueblo a los coches que están dando vueltas buscando sitio para aparcar entonces me parece una barbaridad lo que se hizo el sábado con los vehículos que no quiero decir que no se hiciesen los pasacalles de la música porque el pasacalle de la música va por la calle no va por donde están los coches aparcados porque entonces molestan también las terrazas de los bares y no se quitó ninguna se dejaron las terrazas que no molestaban pero los coches que están aparcados que no se mueren sí que molestan entonces la próxima vez a mí me gustaría que se estudiase a ver lo que molestan esos coches y si realmente molestan que se libere toda la calle no unos sí y otros no el encuentro de doce bandas de doce escuelas de música de todas las bandas de la cuarca congregaba aquí aproximadamente casi tres mil personas desde el equipo de gobierno aunque lo organizó la concejalía de cultura bueno lo organizó la banda de la vida el ayuntamiento desde la concejalía de cultura ayudamos en toda la organización y suministramos todo lo que podía ser asistencia técnica alquilamos las sillas en fin el ayuntamiento se convirtió en una serie de cuestiones y así lo hago los coches en las calles pues hay muchos coches en las calles quitar unos coches aparcados por los lugares que iban a pasar casi dos mil personas lo vimos en una condición imprescindible porque un coche que está aparcado en un momento determinado puede salir tuvimos el ejemplo en el encuentro en el festival de bandas que se hizo en verano con las calles cortadas y con balas y un señor de repente quita la valla y entra en el concerto una vergoneta impresionante que sufrió este ayuntamiento en toda la comarca imagínate esto que es un un montón de calles un montón de niños pequeños circulando por las calles la mejor manera de saludarte de que ninguno de esos coches va a salir en el momento que no debe es retirar todos los coches y no absolutamente ningún problema quejas aquí en este momento no entrando hay una queja salvo a ver que no existe el Facebook que la vimos y la contestamos pero quejas de particulares en este sentido no ha llegado ninguna de todas maneras asombra porque resulta que en el momento del circuito desaparecen los coches de millones de calles y nunca nadie adicionaba incluido todo y es casualidad que en un encuentro de bandas actividad cultural en la que además cenan casi dos mil personas en un ambiente de total tranquilidad en el que no hay la banda y algo ni habrá alcohol ni nada ni para adultos ni para pequeños ni alcohol ni drogas un ambiente totalmente pacífico cordial que nos felicitaba hasta el lado hasta el lado al alcalde a todos felicitar por la organización ningún fallo todo perfecto la gente contenta hasta aquí si te tocaba hasta ahora si te tocaba perfecto el presidente de la sociedad y todo el mundo yo creo que el tema de los coches es un tema que es relevante totalmente es más deberíamos tender a que cada coche apartado en la calle tuviese su apartamiento dentro de su municipio la tendencia en todo el mundo civilizado es a que haya menos coches en las calles y que se queden fuera de las pedazas por lo tanto es una actividad muy concreta que además se celebra cada 10 años yo pienso que estoy perfectamente tomada y ante cualquier actividad vamos a primar este equipo lo voy a como a primar la seguridad de las personas por encima de que haya coches solo en las calles de hecho seguramente hay un lugar donde apartar porque entonces desaparecen todos los coches de las calles y aparte hay otro lugar por lo tanto sitio para apartar hay y yo digo quien dejó del pueblo y vengo a trabajar todos los días y yo que voy andando a todos los sitios me tocó coger el coche ese día porque no se podía apartar fíjate no es que me tocó a mí le tocó a mucha gente hubo confusión con las señales hubo retirado la ley de 90 euros pues avísame avísame por la misma en la detrás el coche no molesta porque si está parado el coche no molesta dime el sábado de tal hora a tal hora va a pasar esto y se va a cortar la calle el tráfico porque si tiene que entrar en una ambulancia se avisa se avisa que el coche lo puedes tener estacionado pero no lo vas a poder mover y ya está o quitaba el coche 90 euros o quitaba el coche y cuando no es eso lo que tú dices son las motos y cuando no son las paellas y cuando no son los disfraces y cuando no pero el impuesto de circulación el impuesto de circulación ah bueno y cuando no es o un vado donde no hay garaje o las terrazas que se quedan puestas toda la noche a pesar de estar el local cerrado incumpliendo la ordenanza municipal las terrazas son meses y sillas si meses y sillas que se quedan que se quedan no digo el problema es que hay el problema es que hay que cuando no los locales dejan las terrazas en la calle en la calle ocupando ocupando un puesto para aparcar incumpliendo la ordenanza municipal y el ayuntamiento no hace nada el ayuntamiento no hace nada porque se cumpla la normativa la 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 a la policía local, a quien más que me lo representa, que dos días antes tienes que colocar todos los carteles para que la gente se entere pero espera, el problema es que después siempre hay algún despistado, y a mí me ha pasado una ocasión, que no se da cuenta no le viene el cartel y deja el coche tiene que ir a la grúa y llevarse ¿tú sabes con qué ánimo va una persona que ha dejado el coche pensando que está bien aparcado, o lo tenía aparcado hace dos días, ha recogido su coche a la policía local y tiene que pagar 90 euros ni te lo imaginas las cosas que allí se entienden o sea, que tienes razón en que que tiene tantos eventos que tenemos que estar continuamente bateando las calles de coche, tienes razón pero que chestés así, que vamos a hacer cambiar bueno ¿A quién está esperando para hacer muchas cosas? ¿A quién está esperando para hacer muchas cosas? ¿A quién está esperando para hacer muchas cosas? ¿A qué también habla de Valencia? ¿A quién está esperando para hacer muchas cosas? 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 Muchas gracias